La vida es así, la vida, la vida es así, la vida, la vida es así, la vida es así, llena de encantos y de emoción Es un bosque, un río, lluvia, viento y sol, es el vuelo de una paloma, es el canto de un ruseñor Una flor que se abre en el centro de tu corazón La vida es así, la vida, la vida es así, la vida, la vida es así, llena de luz, llena de color Es el campo, el pueblo, tu ciudad, tu nación, es el mundo, es el universo, un dolor en tu alma y tu voz Una flor que se abre en el centro de tu corazón La vida es así, la vida, la vida es así, la vida, la vida es así, es la alegría y es el dolor Una flor que se abre en el centro de tu corazón La vida es así, la vida, la vida es así, la vida, la vida es así Los músculos, el sistema más importante del cuerpo humano y que representa casi la mitad de su peso 500 músculos para accionar el esqueleto y permitirnos el movimiento Todos los movimientos que le manda el sistema nervioso Orden del sistema nervioso central, contraer el músculo deltoides para levantar el brazo Y el flujo nervioso se va a dirigir hacia la masa muscular deseada Orden del sistema nervioso central, relajar el músculo deltoides para bajar el brazo Hola jefe, ¿qué es para usted? Contraer el músculo para levantar el brazo Sí, sí, pero ¿cómo sabe usted eso? Oficio, hijito, y experiencia Esto no es un oficio Es verdad, siempre estamos haciendo lo mismo Oficio, hijito, 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 hijito Hola amigos Pari, pari, pueden descargar De acuerdo Y oxígeno para las células de los músculos, amigos míos Y los músculos en movimiento consumen mucho oxígeno Por eso estamos tan cansados ¿Tantos músculos hay, maestro? Pues sí, no solo se trata de los que ponemos en movimiento Hay también otros, el estómago, el intestino, el hígado Donde estuvimos hace poco Sin olvidar el más importante, el corazón Sí, todos ellos son músculos Eh, señoras Y el canal por donde vamos a pasar también es un músculo Oiga, por favor, toque un poco ¿Que toque qué? Pues mis bíceps, señor, mis músculos ¡Toque! Toma, haz un poco de gimnasia con esto Ya verás qué músculos te salen Es verdad Por aquí, burbujas Necesitamos oxígeno para las fábricas de energía ¿Un glúcido? ¿Seis burbujas de oxígeno? Debe de estar bien 685 kilocalorías de energía para los músculos Muy bien, con eso basta Dar esfuerzos continuo pero moderado Eh, vuelve, bubu Ven aquí, ven aquí ahora mismo Te van a atropellar Hace un rato 70 pulsaciones y ahora 110 No, 120 por minuto ¿Qué le pasa? Pues parece como si corriera como un loco Mire 180, 190, 200, 210 Pero... ¡Cuidado! Nos acercamos a los límites fisiológicos Puede sufrir un desvanecimiento Muy pronto los músculos dejarán de estar alimentados Transmitir Ya se acabó ¿Qué? Mensaje urgente Mensaje urgente para los centros de mando Oigan, necesitamos azúcar Y además no hay suficiente oxigenación a nivel de los músculos Vamos, vamos, al galope Necesitamos urgentemente alimentos Oiga jefe, el corazón Tiene al menos 200 pulsaciones Los músculos se fatigan Parece como si... Mensaje procedente de las piernas Falta de azúcar Carencia de oxígeno Riesgo de desmayo Pues avisad al sistema simpático Para que acelere un poco la respiración Y al hígado para que envíe reservas de azúcar Si es necesario que se utilicen también las reservas de grasa No os preocupéis tanto, hombre ¿Y? Un organismo joven tiene muchísimas reservas Vamos, vamos, vamos Orden a todos los músculos intercostales de acelerar la respiración Repito Todos los músculos intercostales deben acelerar la respiración Orden a todos los músculos intercostales ¡Qué insensatez! Acelerad el ritmo cardíaco cuando todavía hay falta de oxígeno ¿Qué pasa ahí arriba? Escuchad lo que está pasando en este momento Mirad No queda azúcar Y si no la hay, yo no la puedo inventar A mí me piden oxígeno Llevo oxígeno Así que si los demás no cumplen con su trabajo Este será un lío, ¿verdad? No hay azúcar, cretino No pretenderás enseñarme mi oficio Solo hay que moverse ¿Dónde has visto tú hacer esto, Di? Entonces, ¿por qué no vas a buscarla con él? Seguro que la encontrarías ¿Sois tan listos? ¡Yo soy especialista en oxígeno, señor! Ah, sí Y yo en azúcar O es que no lo sabías Vamos, chicos Dejad de discutir Es normal que a veces Las reservas de azúcar lleguen a agotarse Pero si no hay azúcar para quemar ¿Cómo me las arreglo yo para producir energía? Y eso es lo que me piden continuamente Energía Vamos, vamos, vamos No os preocupéis Cuando no se tiene azúcar Se quema la grasa Y normalmente hay de sobra Venga, vamos a pedir grasa ¡Venga, vamos, vamos! No, no es justo Aquí solo trabajamos nosotros Es verdad Todos los movimientos del cuerpo para nosotros El corazón, la respiración Siempre los músculos ¿Sabes qué te digo? Que incluso cuando están durmiendo ahí arriba Tenemos que trabajar No, no es justo Y además Nos falta carburante de azúcar Es verdad Esta vez no aguanto más Sin comer algo no sigo Ya verás Como encuentran algún truco Para que sigamos trabajando Anda, otra glándula sudorí para que se vacía Al organismo le va a faltar muy pronto agua Debe tener mucho calor Mira el corpúsculo de Rufini ¿Qué, Rufini? ¿Hace calor? Cuando los músculos trabajan Nos matan a nosotros No hay justicia Movilización de las grasas de reserva Urgente Movilización de las grasas de reserva Urgente Movilización de las grasas de reserva Urgente Parecen unas buenas reservas No estamos delgaduchos ¡Alto! Han cambiado las órdenes Allí les necesitan a ustedes Pero si no hemos llegado ni siquiera a nuestras casas en las reservas Lo siento, prioridad Trabajo muscular necesitado de azúcar ¡Media vuelta! ¿Por qué nosotros y los demás? Porque nosotros no somos azúcares ¡Vamos! ¡Media vuelta! ¡Deprisa! ¡Eh, 150 calorías embarcadas! ¡Hay que encontrar otras 2.400! ¡Vamos a trabajar! Con esto ya deberíamos estar preparados para cortar la manteca ¡Ok, perfecto! Esto debe suponer unos 2.500 ¡Qué cosquillas me hace! Yo me quedo, no tengo ganas de viajar A mí me encanta ver mundo Ir por ahí, viendo las fábricas de energía Es muy divertido No, ya lo tengo bien claro A mí no me gusta correr ¡Ay, amigos! ¡Vaya un tren que llevamos! ¡Yo ya no estoy para estos trotes! Por aquí se llega antes ¡Dirección músculos de la pierna! ¡Eh, vosotras! Esas plaquetas de allí, venid aquí Un poco de calma Vuestro trabajo es el de hacer más fluida la circulación Hay unas grasas que están circulando mal por allí Así que el trabajo Las he visto más rápidas Bueno, bueno, no se enfade ¡Ya vamos! ¡Vamos, boninas! ¡Vamos! La salida por aquí ¡Ya han llegado! Bueno, al fin vamos a poder reponer fuerzas ¿Por qué no dejas de hacer tonterías? ¿No te das cuenta? Mi pobre Bubú La de peligros que corres ahí fuera ¿Poniéndote en forma? Sí, sí, un poco sofocado Pero es por culpa de Bubú Es un pesado Es que te lo tomas muy en serio Y tú lo tomas demasiado a broma Ten cuidado con esa tripa, muchacho Deberías hacer un poco de ejercicio En vez de quedarte ahí sentado día y noche Te estás anquilosando ¡El deporte es muy duro! No tanto Y cuanto más se practica Menos te fatigas ¿De verdad? Te lo puedo asegurar Y te lo demostraré Espera Besa a ese tipo que está delante de nosotros ¿Qué te parece si le gastamos una broma? Oiga Oiga Venga, ha perdido estas burbujas de oxígeno Son vuestras estas burbujas Pues cogerlas Pero señor ¡Cogerlas! El ejercicio viene muy bien a cualquier edad Es bueno Es bueno y se hacen músculos ¿Verdad, jefe? A que te encuentras mejor, ¿eh? Sí, tenías razón Un poco de ejercicio es lo mejor del mundo Pero mira eso Están haciendo jogging Mientras nosotros tan tranquilos los aprovechamos Tienes razón ¿Nos aprovechamos? Ahora vas a ver ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Hecho qué? ¿Has hecho algo tú? Te voy a partir la cara Déjalo Venga, vamos Son unos mamarrachos ¿No ves que ni siquiera son deportistas? Que nosotros no somos deportistas Somos tan fuertes como vosotros Te lo demostraremos ¿Ah, sí? Bueno, ¿qué deporte practicas? ¿El jogging? ¿La lucha? ¿Y tú? ¿El balonbolea? ¿El atletismo? Bueno, entonces ¿El tenis? ¿El baloncesto? Eso sí El baloncesto fenómeno Bien, de acuerdo Pues nos veremos en la pista Pero esta vez sin zancadillas Prometido Muy bien ¿Tú sabes algo de ese baloncesto? No te preocupes No es nada del otro mundo Además tenemos muchas cartas en la manga, ¿no? Claro Eso sí es verdad Bueno, creo que podemos empezar Sí, sí, de acuerdo Claro que podemos empezar ¿Eh? Orden a los músculos filiares De ajustar el ojo A la imagen observada A los músculos rectos interno y externo Girar el ojo siete grados a la derecha Objeto redondo elevándose desde el suelo Urgente Transmitid, transmitid Algo se desplaza rápidamente Hasta el límite del campo de visión A la izquierda ¡Transmitan! Orden de los músculos esplenios de la cabeza Desplazar la cabeza hacia arriba Luminosidad demasiado fuerte en el nuevo campo de visión Pedir contracción de la pupila ¡Yup! Yo os he dicho cien veces que no juguéis a la pelota en la autopista del axón Nosotros los mensajeros somos impulsos nerviosos siempre con mucha prisa Siempre tienen miles de informaciones urgentes que transmitir Pues cuando yo sea mayor seré un mensajero Sí, seré un buen mensajero ¡Ay! Aquí centro de emisión motriz de la corteza cerebral Le escucho Hable más alto No le entiendo ¡Contra, fallo! ¡Contra, fallo! ¡Contra, fallo! ¡Contra, fallo! ¡Le ha puesto la zancanilla! ¡Contra, fallo! ¡Contra, fallo! ¡Contra, fallo! ¡Contra, fallo! ¡Contra, fallo! ¡Contra, fallo! ¿Qué es todo esto? ¿Y los mensajes? Los mensajes que ya no pasan Y eso es culpa vuestra Venlo vosotros mismos No hay ninguna coordinación Vamos, vamos, a trabajar Mensaje al peroné, contracción Mensaje a los ojos, a la izquierda Urgente, procedente de los centros de equilibrio de la oreja Se han caído Mensaje del músculo glúteo izquierdo Sufrimos una fuerte compresión Mensaje de los centros del dolor Procedente del músculo glúteo izquierdo Vamos, vamos Distribuid eso rápidamente Este accidente ha sido culpa vuestra Hay que coordinar todo lo que se ve Y todo lo que se oye No te preocupes, hijo mío Todo irá bien, ya lo verás Transmitida al brazo derecho Contracción del basto externo y del tríceps Fuerza siete Contracción del deltoides Fuerza tres Para sujetar bien el balón Contracción del branquial externo Del supinador largo Del pronador redondo Eso es, eso es Suave, suave Fuerza dos La pierna derecha Aductor mediano El basto externo El recto anterior Fuerza cinco La pantorrilla ahora El gemelo externo Más fuerte Fuerza siete Sí, sí, eso es Ah, el balón Sesto Andoyera, joven También le daba el balón Teltoides y pectorales Suavemente Fuerza dos Para empezar Fuerte contracción del tríceps Y del basto externo Fuerza ocho Por lo menos Eso es Y ahora relajamiento total Bravo Salta, bravo Está bien Otro No, no tenemos derecho a divertirnos Pero él sí Porque es el jefe Bravo Muy bien Otra más Tres, cero Diecisiete, cero Estás en forma, ¿eh? Y que lo digas Ni la menor fatiga Qué alegría Me siento muy bien Cuarenta y tres, cero Jugamos ¿Entonces crees que hemos perdido? Estúpido Cuarenta y tres, dos Cómo me duele No, 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 no Eso no, eso no, eso no, eso no, 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 no Bueno, algunas semanas de reposo Pero nada grave Ahora te dejo Yo también tengo que dejarte, muchacho Pero te aseguro que volveré En cuanto tenga un rato libre, ¿vale? Vale No te olvides de los bombones No ¿No crees que deberías comer menos? ¿Y según tú, qué otra cosa puedo hacer? No sé, yo en tu lugar intentaría estudiar ¿No piensas que también es algo importante? ¿Quieres que te traiga mañana a los libros? Pierdes un tiempo precioso y deberías aprovecharlo Me siento muy pesado No lo comprendo Antes me encontraba bien Yo igual No me muevo normalmente Estoy torpe Esto es la culpable La grasa ¿Qué queréis que haga con toda esta grasa? Cuando me dicen que no tengo que suministrar casi energía ¿Habría que saberlo? Vamos, media vuelta Volved a los almacenes Os llamaremos si os necesitamos ¿Entendido? Pero esto es el colmo ¿Por qué has frenado así? Pero si no puedo aparcar Has sido tú quien ha acelerado Vuelvan a sus vehículos Los bastantes problemas tenemos ya ¡Hala! ¡Paren! ¡Paren! ¡Basta de grasas! ¡Déjenlo ya! ¡Van a destruir la célula! ¡Estamos inundados por las grasas! ¡Nuestro cuartel general se va a derrumbar! ¡Vamos a convertirnos en una célula adiposa! No, que esto es un músculo Es pura gelatina Pero no te das cuenta Colocar semejante sobrecarga sobre un hueso frágil Es como si llevaras un peso de 20 kilos sobre los hombros Sin contar el corazón y los pulmones Que se fatigan al tener que irrigar todo este peso muerto No, no No quiero seguir viendo esto aquí ¿Has comprendido? Ante todo un régimen Carnes a la plancha y ensaladas Y ejercicio, no seas vago Vamos, valor y voluntad Ahí todo se arreglará ¡Ya lo verás! La vida es así Es la alegría y es el dolor Una flor que se abre en el centro de tu corazón La vida es así La vida es así